Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando la obra vinculada con el curso de AP Hispanic Literature and Culture. En este caso estamos con la unidad número 3, siglo XVII, barroco, todavía en el marco del siglo de oro en España, con un análisis suplementario de la obra Magna, la ópera prima, de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En este mismo canal ustedes pueden encontrar el análisis general de la obra de Cervantes, del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, así como el resto de obras también vinculadas con la unidad número 3 de AP Hispanic Literature and Culture, también de la unidad número 2, siglo XVI, la unidad número 1, época medieval, y más adelante seguiremos subiendo el resto de unidades, así como de otros tópicos de literatura. Así que les invitamos a seguirnos, suscribirse a este canal y darle like. Iniciemos. Bien, en este mes suplementario del Quijote de la Mancha vamos a partir de un marco de análisis que está vinculado con la forma en que la obra se analiza en el curso de AP Hispanic Literature and Culture. Bien, el principal tópico que se analiza en toda la obra del Quijote de la Mancha es la creación literaria. Si hay una obra en la que aparecen los temas y los subtemas de este tema y sus temas de AP Spanish es en el Quijote. Estamos hablando de la intertextualidad, es decir, cuando hay referencias a otras obras en el proceso de escritura del texto, es decir, se refiere a la madre de Gaula, se refiere a otras obras de caballería, poesía, otras novelas, etc. La literatura autoconsciente, que está vinculada con el recurso literario de la metaficción. Es decir, que el texto se reconoce a sí mismo como un texto y a los lectores y lectoras nos hace ver que estamos leyendo un texto. Tenemos el proceso creativo que está cruzando todito el Quijote, ¿verdad? Estamos hablando de cómo Cervantes viene y hace una parodia, homenaje, podríamos decirle también a las novelas de caballería, pero en el proceso también integra parodia a la novela pastoril, a la vez que también integra a la picaresca y está buscando cómo de alguna forma construir algo novedoso. La novela total que todo lo integra, porque aunque no aparecen los capítulos que fueron seleccionados por College, en la obra general, en la obra completa del Quijote de la Mancha, aparecen otros cuentos, otras pequeñas historias, poesía creada por Cervantes. Es decir, que todos los géneros prácticamente literarios de la época están reflejados dentro del Quijote y hay obra dentro de la obra. Y todo esto es parte de cómo fue creado por Cervantes. Y también tenemos, obviamente, el texto y su contexto. Sobre todo, tomando en consideración que estamos en el siglo XVII, inicios, en la primera parte del Quijote. Y todavía se pueden ver las referencias del contexto histórico y sociopolítico de los españoles con respecto a los moros. Sobre todo en el tema de que los que piensan sobre su religión, sus costumbres, ¿verdad? Recordemos que después de 800 años de ocupación árabe en la península ibérica, quedaron influencias que también se reflejan en el texto. Como también ciertos, digamos, ciertas contraposiciones, la otredad, el moro, el árabe, como el opuesto contrario al español católico. Por todo el tema de lo de la reconquista, ¿no? Que se enfrentaron a ellos como enemigos, ocupantes de un territorio que se consideraba de manera ancestral, que veía pertenecido a los ancestros visigodos y demás. Y, por ende, esa enemistad y esa forma de duda o de antipatía, de alguna manera, se refleja de manera bastante explícita en la obra de Cervantes. Insisto, parte de su contexto histórico. Tenemos recursos literarios como el narrador no fidedigno, es decir, uno que malinterpreta lo que el personaje está haciendo o pone en duda lo mismo que nos está contando. En el caso de Cervantes, esto tiene que ver tanto con el tema de la parodia de la novela de caballería que clásicamente y como heredera del romance buscaba contarnos una historia como que fuera real y hablaba de que había algún cronista o algún sabio mago que es el que le permitía tener la historia que teníamos ahora en nuestra lectura. Y, por ende, el pacto de ficción era clásico, es decir, la lectura te invitaba a creer en ella pie juntilla. Es decir, todo lo que pasa acá es real, aunque tenga elementos fantásticos. En el caso de Cervantes, él utiliza ese recurso de supuestamente tener un narrador o un cronista o una fuente fiable, pero a la vez pone en duda esto, porque dice que hay múltiples versiones, porque hay múltiples actores y autores, perdón. Y, además, también muchas veces es reticente, es decir, hay información que no nos la da. Y ahí tenemos entonces la parte no fidedigna, que es parte de ese juego paródico de Cervantes. Tenemos desdoblamiento. Cuando se forman una o más cosas, dos o más cosas, perdón, cuando se separan los componentes, o un personaje se manifiesta de diferentes maneras, por personalidad o por identidad. Esto lo veremos más adelante en el poema Julia de Burgos, por ejemplo, cuando entremos en la unidad de teatro y poesía del siglo XX. También lo veremos en la unidad del BUN, con Jorge Luis Borges, Borges Gió. Pero en este caso en concreto, obviamente, estamos hablando de Don Alonso y Don Quijote. Tenemos la metaficción, que ya la había mencionado cuando hablamos de literatura autoconsciente en el marco de la creación literaria, pero también es un recurso literario, el relato ficticio, donde el relato se mira a sí mismo y rompe la ilusión de que estamos leyendo algo real. De nuevo, esto está amarrado con lo que mirábamos anteriormente con la parodia y el narrador nos pide digno. Estos recursos se vinculan. La metaficción nos hace recordar que estamos leyendo un texto, que esto que tenemos enfrente es ficción. Esto se logra de diferentes maneras. Se logra mencionando autores, se logra mencionando que lo que estamos leyendo es una obra, un texto, se logra haciendo que el personaje hable del autor o de su futuro autor, y se logra también poniendo la obra dentro de la obra, que todos estos elementos aparecen efectivamente en el caso de El Quijote de la Mancha. Y tenemos la parodia, que es esa imitación de una obra con fin de ridiculizarla. Como ya lo dijimos anteriormente, El Quijote está escrito en clave paródica, tanto de la novela de cabería como de la novela pastoril. La novela pastoril eran estos romances que hablaban de pastores que se amaban, que estaban en el campo, en la vida idílica, en el loco jameno, podríamos decir también. Bien, tenemos entonces estos recursos, la fuente de esto es el glosario de College Board, usted mismo lo puede buscar. Vamos a seguir un poquito con un elemento más o otros aspectos que también pueden ser tomados en cuenta a la hora de analizar El Quijote. Tenemos dentro del tema de la modalidad del ser, del AP, la construcción de la realidad, es decir, la manera en que los personajes o las culturas o los pueblos leen la realidad de una manera particular de acuerdo a sus creencias religiosas, espirituales o su imaginación. Eso lo miramos, por ejemplo, en los presagios, según los informantes de Bernardino de Sahagún, donde el pueblo mexica interpretó diferentes señales naturales, naturales, posiblemente un cometa, posiblemente una inundación o un terremoto, y lo convirtió en un presagio de un cambio importante y además como un mensaje divino de alguna forma. En el caso de Cervantes con El Quijote, obviamente miramos a un personaje que va a construir la realidad a partir de su imaginación que está basada en que él es un personaje de caballería, un caballero andante, que está viviendo un romance, que está viviendo una vida de ficción construida o proyectada sobre la realidad que lo circunda. Es decir, El Quijote va a ver cosas que son nuestra realidad cotidiana, como podría ser un molino, como podría ser una venta, como podría ser un ventero, y en su mente él va a transformar esto y lo va a traducir a partir del imaginario de sus lecturas de novelas de caballería y va a construir su propia realidad superpuesta sobre la realidad real, por así decirlo, convirtiendo al molino en gigante, al ventero en un dueño de un castillo, y así para cada una de las cosas que él vaya a mirar. Tenemos también el ser y la creación literaria. Recordemos que Cervantes era un hidalgo que amaba las novelas de caballería. Don Alonso Quijano es exactamente lo mismo. Es también un hidalgo que ama las novelas de caballería. Y efectivamente hay un diálogo constante entre el personaje de ficción y el autor que lo crea. De alguna forma, un alter ego del creador. Tenemos también características barrocas, como las referencias clásicas grecolatinas. Vamos a ver referencias a Aristóteles, vamos a ver referencias a gigantes de la mitología griega, a los mismos dioses griegos o semidioses, como Hércules, aunque Hércules sería para los romanos, verdad, Heracles para los griegos. Y que esto es parte del barroco, porque recordemos que tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII, las referencias clásicas a la mitología, a la historia, a las leyendas y demás eran bastante usuales, porque es parte de la fuente de inspiración. Y también tenemos el esplendor de la picaresca y las nuevas formas de prosa. El Quijote es una novela moderna, por todos los elementos que hemos mencionado, pero también tiene dentro de sí elementos de la picaresca que estaba muy de moda en el siglo XVII. Recordemos que Lazario de Tormes es la obra que va a inaugurar este género en el siglo XVI, pero es en el XVII donde la picaresca, digamos, alcanza su máximo nivel. Y efectivamente hay mucho de burla, de humor, de personajes pícaros, que son personajes que se burlan del Quijote, pero que también han tenido vidas medio criminales, etcétera, como el tentero, donde podemos ver efectivamente reflejada la picaresca. Bien, estamos listos entonces para poder entrar a cada uno de los capítulos y tal vez no verlo todo, pero por lo menos ver algunos ejemplos de elementos textuales donde podemos encontrar los recursos literarios y los temas AP o las características barrocas que hemos mencionado en este momento. Capítulo 1. Bueno, en el capítulo 1 tenemos la frase que posiblemente es la más famosa en la historia de la literatura. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordar. Ahora, ese no quiero acordarme ya nos está dando la pauta como lectores que estamos ante una obra con una buena narrativa interesante, por decirlo menos, porque no nos quiere dar una información. Se niega. Es reticente. Retiene. Y esto es efectivamente un narrador no fidedigno. Ya sabemos que no nos va a decir todo. O si lo va a decir, puede ser que lo ponga en duda. O lo va a decir tal vez malinterpretando algo. Entonces, acá, Cervantes está inmediatamente diciéndonos ya que esto no es un romance, que esto no es una novela de caballería clásica, donde todo lo que se supone que está escrito ahí es la pura verdad, aunque sea ficción, sino que nos dice, no, hay cosas que ni siquiera te voy a decir. Ya desde ahí está tomando control de la narrativa y creando algo diferente con esta voz de narrador no fidedigno. Quieren decir que el nombre era Quijada, Quesada, hay diferencia entre los autores que escriben sobre esto. Ya nos dice que la obra está basada sobre información de diferentes autores. ¿Quiénes son? No lo sabemos en este momento. Luego sabremos que la principal obra que él estuvo consultando son los anales de la mancha, es decir, algún tipo de información municipal, histórica, del lugar donde nació el Quijote, el maloso, el hijano, e historiadores escribieron lo que pasó ahí. No se sabe quiénes son, no lo menciona, solo habla de autores y de fuentes, por ende, ¿no? Esto también es metaficcional, que es por ende también literatura autoconsciente, ¿no? Está diciendo que estamos leyendo algo que está basado sobre otros textos, pero también es paródico, porque Cervantes se sigue burlando de la veracidad supuesta de las novelas de caballería que están siempre basadas en cronistas o sabios o magos. Y de todos ninguno le parecía tan bien como las que compuso el famoso Feliciano de Silva. El capítulo uno nos habla de la afición de don Alonso Quijano estar leyendo novelas de caballería y la que le parece más importante de todas es esta obra de Feliciano de Silva, que luego va a ir citando. Estamos hablando, obviamente, de la Madrid de Gaula, una de las obras más famosas de las novelas de caballería clásicas para la época de Cervantes y contra la que se contrapone de manera más directa el Quijote de la Mancha de él. Esto es intertextualidad, efectivamente. Vamos a encontrarla en varias ocasiones durante la lectura del Quijote de la Mancha. Se desvelaba por entender y desentrañar el sentido de las palabras que aparecen en este libro de la Madrid de Gaula, no se la sacara ni entendiera el mismo Aristóteles. Obviamente, una referencia clásica, en este caso, Aristóteles, ¿verdad?, o un filósofo griego, barroco, con el tema de las referencias. Muchas veces le vino a tomar de la pluma y darle fin al pie de la letra. Miren qué interesante que es esto. Dice acá que don Alonso Quijano está leyendo todas estas obras, en una de ellas aparece que habrán más aventuras y él se queda picado, por así decirlo, de cuáles serán y por un momento don Alonso Quijano piensa en la posibilidad de escribir su propia historia de caballería. Ahora pensemos en los niveles. Cervantes era gran lector de novelas de caballería y decide hacer su propia obra en clave paródica sobre las novelas de caballería con un personaje que es un hidalgo que le encanta leer novelas de caballería y que en este momento de la obra está pensando en la posibilidad de escribir una propia. Sí, esto es ser y creación literaria, pero también en cierta forma es un poco metaficcional, pero quedémonos con ser y creación literaria. Aquí estamos hablando de cómo Cervantes se proyecta en su alter ego Alonso, don Alonso Quijano Quesada o Quesana como un escritor potencial. Bien, al final, ya lo sabemos bien, el capítulo 1 no nos dice que don Alonso decide no hacer eso, no escribe, sino que más bien decide él mismo convertirse en ese personaje en vez de escribirlo. Y así quiso como buen caballero añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse don Quijote de la mancha. Ok, esto es parodia novela de caballería y recordemos que Amadí de Gaula se puso de Gaula y lo dice el capítulo 1 en honor a su tierra, la Galia, la Gaia, la Francia, hablando de la Francia antigua, pero luego viene él y se llama de la mancha que es Castilla la mancha, Castilla la vieja, ¿verdad? Hablando de una parte de España, él se va a llamar así porque es su territorio al igual que está imitando a la Amadí de Gaula. Interesante, aquí también podemos recordar que Lazarío es de Tormes porque nació al lado de un río. Claro que en el caso de Lazarío era también una referencia a hijo de la nada, hijo del agua, hijo del río que está todo el tiempo en movimiento y por ende en ningún lugar. Es decir, nos habla de un origen humilde, pero que también en ese momento era un poco paródico y burlesco con referencia a las novelas de caballería, efectivamente, a Amadís de Gaula. En el caso del Quijote la referencia es directa, dice que está imitando a la Amadís, hay intertextualidad acá, pero en clave paródica, se burla de este tipo de elemento clásico de las novelas de caballería. Luego nos habla de Aldón Salorenzo, Aldón Salorenzo porque se va a convertir en el interés amoroso del Quijote como parte también de la clave paródica de la novela de caballería donde todo caballero necesita, según lo que mandata las reglas de la ficción del romance de caballería, necesita una mujer que él ame y a la que le dedique sus victorias y a quien mande a rendir pleitesía a los gigantes o a los villanos que él derrote durante sus hazañas heroicas. Esto es efectivamente parodia, pero también es una parodia de novela pastoril porque la Aldón Salorenzo es una labradora, es una campesina vecina de él. Así que aquí las parodias se mezclan entre la novela de caballería y también la novela pastoril. Capítulo 2. Recordemos que finalmente de verdad sale Don Quijote porque ya se nombró a sí mismo como tal, sale al campo y va a llegar eventualmente a una venta, a un nostal, digamos, donde lo van a recibir en la parte externa un par de mujeres que son prostitutas pero que él las va a convertir en otra cosa en su mente. Pero luego también va hablando de la que no puede él todavía usar una espada o las armas propias de un caballero porque todavía no ha sido armado como tal. Ahí decide él que el primero que encuentra en el camino va a armar los caballeros. Y hay aquí una parodia sobre el tema de que solo puede usar armas blancas o sea, puñales o cuchillos. Dice que las va a tener tan limpias como blanco más limpia y más blanca que un armiño. Pero bueno, armas blancas obviamente es una forma de hablar. Aquí se toma como que fuera literal es parte de la broma es parte de la parodia. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y pasó a esa tierra la dorada hebra de sus hermosos cabellos. Está hablando de que apenas está amaneciendo con toda esta metáfora que nos está haciendo acá Cervantes hay también una alusión clásica obviamente a Apolo otro de los dioses también clásicos. Oh tú sabio encantador quienquiera que seas ¿an quién ha de tocar el ser coronista de esta perdida historia? Ruegote que no te olvides de mi buen rocinante. En este primer paseo donde está solo Don Alonso Don Quijote empieza a hablarle al futuro autor al futuro coronista de su vida y le dice que no se olvide de su caballo. Aquí tenemos una vez más literatura autoconsciente con el uso del recurso de la metaficción. El personaje le habla al autor en este caso. Luego que se vio en la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata. El Quijote al estar frente a la venta convierte la venta en un castillo convierte a las prostitutas en doncellas y convierte al ventero en el señor del castillo como tal. Esto es evidentemente construcción de la realidad dentro del tema de la dualidad del ser. Toda esa forma en que él está siempre proyectando su imaginario de la ficción del romance de la caballería hacia la realidad de la España del siglo XVII. Lo mismo acá abajo, ¿verdad? Cuando al final de la escena que él va a tener en esta venta donde finalmente el ventero lo invita más que nada por miedo porque lo mira armado y lo ve loco donde dice que cuando escucha el sonido un sonido de uno de los que andan con los puercos y otras cosas de los campesinos que andan por la zona de los arrieros entonces él cree que esa es la música con lo que lo están convidando en la escena y aquí lo dice ¿no? Aquí él confirma de que las rameras eran damas el ventero castellano del castillo y con esto daba bien empleada la determinación y salida. O sea nuevamente toda la forma que él construye la realidad la adopta la adapta a su propio imaginario. Bien en el capítulo 3 que es cuando ya él le va a pedir al ventero que lo arme caballero y va a velar sus armas también es decir parte de nuevo de la parodia caballería siguiendo los pasos que don Quijote entiende tiene que llevar a cabo para poder convertirse en caballero andante. Entonces aquí esto es interesante no el ventero que como te he dicho era un poco socarrón y aquí estamos hablando de que hay muchos personajes en la obra del Quijote que son los que van a ser cómplices de la locura del Quijote a veces por compasión a veces por miedo pero también muchas veces por burla por humor que es el caso del ventero es el primero que le sigue la corriente además y además él empieza a hablar o sea habla de la vida de él porque dice que había ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos o sea el tipo había sido un ladrón en su juventud haciendo muchos tuercos recuestando muchas viudas deshaciendo doncellas y engañando a algunos entonces aquí viene también una ironía muy interesante de que el que va a armar caballero a don Quijote es el anticaballero es decir este hombre ha hecho todo lo que se supone que no hace un caballero andante ha robado ha estado con las doncellas ha hecho barbaridades a los débiles en fin es un tipo pícaro efectivamente es un burlador es un pícaro es un hombre que ha venido de abajo y fue sobreviviendo a base de engaño y malandanza hasta que llegó no se sabe qué manera a tener esta venta entonces aquí está la picaresca tanto en el sentido del humor como también en el personaje mismo característica barroca luego viene todo el proceso de armar los caballeros con un libro donde se escribía lo que compraban de paja y cebada y él va a rumorar para hacer como murmullos como que estuviera rezando porque realmente todo esto es mera parodia de la novela de caballería más adelante va a decir que se va a despedir del ventero sin que se entienda lo que le dijo aquí tenemos otra vez un poco esto del narrador no fidedigno la narrativa difusa el que hay cosas que no se saben que no se entendieron que no se tiene realmente la información bien en el capítulo 4 sale otra vez ya don Quijote Braza sale de la venta al día siguiente de haber sido armado caballero y se va a encontrar su primera hazaña según él hay un muchacho al que están azotando Andrés está haciendo azotado porque supuestamente es Juan el Dudo su jefe digamos este muchacho trabaja moviendo el ganado de este hombre dice que le debe que le ha perdido ganado que le ha hecho barbaridades y por ende hay que azotarlo entonces Don Quijote viene e interviene y aquí tenemos la parodia novela de caballería ¿verdad? porque todo el suceso va a ser mal logrado completamente él cree que está haciendo algo bueno pero realmente más bien acaba afectando más al muchacho aquí viene una frase interesante que no tiene nada que ver con los recursos ni los temas cuando el muchacho le dice de que este jefe de él no va a hacerle caso porque no es un caballero no tiene honor y dice Don Quijote importa eso poco que al dudo puede haber caballeros cuanto más que cada uno es hijo de sus obras y aquí viene un poco uno de los mensajes que introduce Cervantes el autor en Boca del Quijote que es trascender el sistema de la honra y el honor que si has nacido con un apellido o si has nacido noble o no y lo que importa al final es lo que uno hace las obras de uno son las que hablan de lo que si uno es honorable uno lo es y esta parte es parte de la filosofía digamos que proyecta Cervantes en la boca de este personaje luego que se va el Quijote ¿verdad? donde hace que al dudo jure que va a pagarle al muchacho que lo va a soltar efectivamente lo suelta y luego le pega más le pega hasta casi matarlo y todavía lo reta que vaya a llamar a Don Quijote aquí tenemos la picaresca un poco ¿verdad? porque la barbaridad que hace este hombre que se burla del muchacho y demás pero también tenemos la parodia novela de caballería luego él se va a encontrar Don Quijote ¿verdad? celebrando que ganó diciéndole Dulcinea he logrado la gran aventura mi primera gran hazaña cree él ¿verdad? y se encuentra ante una encrucijada y luego viene nuevamente la imaginación de Don Quijote donde cree que esto es parte de las aventuras de caballería y entonces aquí va a la aventura y voy a dejar que mi caballo me guíe aquí construye la realidad nuevamente él está mirando toda oportunidad como un elemento que es parte de ese mundo de ficción y se encuentra con unos mercaderes a lo que va a retar a que nadie va a pasar a menos que digan juren afirmen que Dulcinea del Toboso es la más bella entre todas y ellos responden en son de burla primero porque asumen la predicción que está haciendo él y dicen somos príncipes ellos saben que son mercaderes el que el tarán no lo sabe perfectamente están ante un loco y él le sigue la corriente igual que el ventero y luego le dice que aunque sea aunque tenga un ojo tuerto y que el otro le emana vermellón y piedra sufre ellos van a decir que es bellísimo van a aceptar lo que él diga obviamente estamos ante la picaresca nuevamente acá bueno a partir de aquí pues lo que va a pasar en el capítulo anterior es que se va a enojar mucho uno de los mozos que anda acompañando a los mercaderes y va a derribar a Don Quijote de su caballo de rocinante y le va a dar con la larga que él anda con la lanza que él anda le va a dar en la cabeza y en el cuerpo y lo va a dejar maltrecho como aparece en la imagen de estos hermosísimos grabados de Gustavo Doré de Gustavo Doré del Quijote todo lo que aparece acá en ilustraciones es de Doré bien en lo que está él tirado ahí después de la de todo lo que lo golpearon y demás entonces él empieza a a recordar obras que leyó porque como no se puede levantar no puede funcionar como caballero andante entonces en la cabeza de Don Quijote él busca otra realidad ficticia que le funcione para este momento de dolor y angustia y entonces recurre a la historia del marqués de Mantua Baldovinos y demás y empieza entonces a construir la realidad a partir de nueva intertextualidad todo eso está acá construcción de realidad intertexto pero también dice que eso que él está recordando no es más verdadero que los milagros de Mahoma esto es el texto y su contexto de nuevo recordemos que estamos en el siglo XVII todavía hay mucha animosidad de parte de los españoles católicos con respecto a los moros musulmanes a los árabes y esto lo va a tocar en varios puntos Cervantes incluso del capítulo 1 cuando habla de una de las historias legendarias o míticas de los caballeros andantes que dice que se habían robado un ídolo de Mahoma o ídolo no estatus ídolo por idolatría entonces ahí estamos viendo de nuevo esa construcción de realidad también estamos viendo el contexto entre esto es mi religión verdadera y lo tuyo es falsedad también eso lo miramos en la segunda carta de Hernán Cortés donde decía que estaban los ídolos de los mexicas verdad que estaban cubiertos de sangre bien luego hay otra parte interesante acá porque llega un vecino de él y él Don Quijote lo mira y lo transforma entonces en el marqués de Mantuvo se lo integra a la realidad que le está construyendo en ese momento y dice que entonces prosigue con su romance aquí hay dos cosas además de construcción de realidad de parte de Don Quijote que mira a este hombre lo convierte en el marqués de Mantúa también cuando dice Cervantes prosiguió con su romance está hablando de los romances los antiguos textos las antiguas novelas de cabería y demás que recordemos que descienden de los romances como tal por eso en Francia por ejemplo todavía se dice Romó a una novela acá también estamos viendo por qué se dice de que El Quijote es la primera novela anti romance es decir despoja al romance de toda esa parte idealizada del héroe idealizada de las situaciones digamos de los caballeros andantes y más bien introduce el elemento paródico y el humor entonces que ponga al Quijote a estar recitando un romance en un momento en el que él está derrotado y que además recibe a un vecino que no tiene nada que ver y que lo ve como un loco es parte de esa forma de construir el romance antiguo medieval bien sigue don Alonso don Quijote sigue enunciando intertextualidad sigue agregando historia y entonces empieza a recordar al moro a Vindarraez cuando el alcaide de Antequera Rodrigo Narváez lo prendió o sea lo capturó y se lo llevó cautivo a su alcaidía y entonces usa las palabras que usó el cautivo vencerraje con Rodrigo de Narváez otra vez estamos ante el intertexto y también hay una alusión a los avencerrajes los avencerrajes no sé si lo recuerdan ustedes lo miramos en el romance del rey moro que perdió la jama eran esta familia noble mora morisca que el rey el rey moro que perdió la jama los traicionó en un momento dado y los mató esto es una leyenda sin embargo pero en aquel momento era tomado como parte de la historia como se mezclaba la leyenda la historia de alguna manera en el romance el rey moro se dice que debido a esto y haber más bien confiado en los tornadizos de córdoba es decir en los cristianos que se convirtieron en la fe musulmana y que por ende no eran de fiar era que Boabdil el rey moro había perdido poder y por eso merecía también esta pena doblada haber perdido a la jama y por ende perder todo el ala talus entonces aquí tenemos intertexto de parte de Cervantes en la boca del Quijote luego esta parte es interesantísima cuando le dice el vecino a Don Quijote lo que está buscando ayudarlo y levantarlo para llevárselo otra vez a su pueblo le dice que él es Alonso Quijano no es nadie más no es Rodrigo Benarváez no es el cautivo de la vencerraje no es nada de esto es simplemente Don Alonso y responde Don Quijote yo sé quién soy y sé que puedo ser no sólo los que he dicho sino los doce pares de Francia y aún todos los nueve de la fama referencia intertextual verdad a otro héroe y demás pero sobre todo esta frase yo sé quién soy y puedo ser todo lo que yo quiera y esto es muy muy potente porque nos está hablando es una locura muy particular verdad la de Don Quijote porque no solamente puede ser Don Quijote puede ser quien él quiera porque al final quién somos sino la imagen de nosotros mismos en nuestra mente está aludiendo Cervantes a la imaginación al poder también del desdoblamiento como recurso literario que puede ser muchas personas una sola pero también le da ese poder le confiere ese poder a través del imaginario a su personaje al Quijote entonces estamos efectivamente entre el desdoblamiento presentado de una manera muy contundente como recurso literario ¿no? un personaje que se desdobla que puede tener muchas facetas y puede creerse muchas cosas en este caso bien aquí hago una pausa muy breve ¿verdad? porque recordemos que con College llegamos hasta el capítulo 5 pero luego vamos a brincar al capítulo 8 ¿qué pasa en medio? bueno pues lo llevan a su casa a Don Quijote ¿verdad? lo llevan con la ama y la sobrina dicen que por un tiempo él vuelve en sí un poco o sea como que trata de que crean nuevamente que Don Alonso pero poco a poco rápidamente vuelve otra vez a ser él en el interín hay un capítulo interesantísimo que es una pena que no lo veamos con College que es la quema de los libros queman los libros de caballería y todo lo que pueden quemar de su biblioteca creyendo que eso es el origen del mal y que si los queman ya les va a estar mejor él ¿verdad? o que nadie más se va a enfermar de la locura que tuvo Don Quijote cuando queman los libros mencionan libros de Cervantes y son salvados son rescatados ahí hay metatextualidad también bien también le taponean el aposento donde estaba la biblioteca y luego le dicen de que fue un mago el que lo hizo este mago saldrá mencionado pronto en el siguiente capítulo también en ese interín de capítulos Don Quijote consigue un escudero que es Sancho Panza su vecino labrador al cual meterá en toda la locura y se convierte ya en esta pareja arquetípica de la historia de la literatura Don Quijote y Sancho Panza lo cual nos lleva al capítulo 8 la salida que hace con Sancho y que una de las primeras cosas que se encuentran son efectivamente los molinos de viento Don Quijote le dice que les espera una gran aventura y que ahí hay gigantes Sancho le responde que no que son molinos pero Don Quijote insiste y le dice a Sancho que pasa que es que él no está enterado en esto de las aventuras o sea en otras palabras le dice a Sancho que él no tiene la misma capacidad de construcción de realidad que él tiene ahí estamos viendo como Sancho mira la realidad de una manera factual directa sin imaginario de ficción o sea hay molinos que es lo que él ha aprendido en su vida racional y lógica mientras que Don Quijote utiliza su realidad ficticia su imaginario de ficción novelada el romance de las novelas de caballería y eso él lo proyecta sobre los molinos convirtiéndolos en gigantes bien luego hay una mención clásica menciona al gigante Brianeo este gigante que tenía múltiples brazos y múltiples cabezas que es propio de la mitología griega de una característica barroca y cuando es derrotado por los molinos cuando aquí muy bien lo plantea Doré en esta gráfica cuando una de las aspas lo agarra y él caerá y será un desastre aquello él no dice de que fueran realmente molinos sino que dice que el sabio fresón que fue el mismo que le taponeó la biblioteca y que le desapareció los libros convirtió los gigantes en molinos para quitarle a él la gloria de haberlos derrotado entonces claro estamos ante una construcción de realidad y como él va adaptando los fenómenos y los hechos factuales a su propio imaginario para que nada lo pueda negar o detecir o ponerlo en duda luego tenemos la siguiente aventura que también es famosísima ¿verdad? que son los frayles de San Benito que aparecen con una señora que va en un carruaje ahí también viene el escudero vizcaíno y entonces nuevamente le dice don Quijote que los que vienen ahí son una gente que tienen secuestrada a una princesa don Sancho le intenta convencer que no y nuevamente don Quijote le dice yo digo que esto es verdad y ahora lo verás y ahí tenemos nuevamente construcción de la realidad ahora cuando don Quijote derriba a uno de los frayles entonces viene Sancho y le empieza a quitar la ropa y aquí tenemos la picaresca efectivamente Sancho dice bueno si mi amo y señor dice que estos son bandidos o lo que sea o magos hechiceros pues yo debería de poder quedarme con los despojos y lo dice él se justifica Sancho ante otra gente como que esto es el despojo válido de la batalla de su señor que él tiene todo el derecho a recibirlo entonces aquí Sancho juega el papel de una suerte de pícaro también él que está aprovechándose de esta situación le va a ir mal además verdad porque lo van a apalear y lo van a dejar tirado también a Sancho Parza bien y viene acá una de las de las partes más importantes de la obra en cuanto a creación literaria porque la narración se detiene como si fuera el primer serial de Netflix o de otra plataforma de streaming el capítulo dice continuará nos dice aquí Cervantes se disculpa que no hay más escrito de estas hazañas de Don Quijote las que deja referidas o sea que las fuentes que él está consultando que insisto sabremos después que son los canales de la mancha no dicen más nada ahí se acaba la historia porque no hay continuidad eso a pesar de que el Quijote va a volver a su casa en varias ocasiones y tal pero la información hasta ahí llega no se narra más de la batalla con el Vizcaíno que es lo que está pasando en este momento que una vez que el Quijote derribó a los frailes se acerca a la señora que está en el carruaje le dice que tienen que ir a decirle gracias a Dulicionea del Toboso contarle su hazaña entonces aparece este Vizcaíno este escudero de la señora del carruaje y empieza una batalla extremadamente ridícula pero feroz entre los dos ahí se detiene la narración se disculpa Cervantes y luego dice lo siguiente que él está seguro de que la historia tiene que seguir que no podía ser que no tuviesen en sus archivos otros autores en su escritorio algún papel que este famoso caballero tratase y así con esta imaginación no se desesperó de hallar el fin de esta pasiva historia el cual siendo el cielo favorable la halló de tal modo que se contará en la segunda parte es decir Cervantes nos dice no se preocupen yo encontré la información para poder continuar escribiendo la historia con otro autor bueno el nivel de autorreferencialidad autoconsciente y metaficción es enorme en esta parte donde nos dice claramente que estamos leyendo algo que el autor se quedó sin fuente pero hay otra que lo utilizó ¿qué necesidad había de agregar todo esto sino simplemente para seguir con la parodia de la veracidad supuesta de los romances de caballería donde él se burla Cervantes metiendo fuentes y fuentes y autores alternativos y convierte entonces la obra en algo altamente metaficcional una autorreferencialidad de la obra que se ve a sí misma como un texto y te lo dice a vos como lector estás leyendo algo y ahora tuve que parar porque tengo que buscar más información pero no te preocupes te la voy a dar lo que nos lleva al capítulo 9 el capítulo 9 comienza contando Cervantes y él como personaje él Miguel de Cervantes Saavedra dice como él encontró la información y nos dice que él estaba en un lugar y llegó este muchacho con una con una carpeta ¿verdad? pero bueno antes de eso empieza él a dudar diciendo yo tuve que tuve que haber encontrado información tenía mucho pesar tenía que encontrarla en algún lugar porque este cuento tenía que poder persistir así que tenemos una vez más la autoconciencia y la metaficción como tal y luego aquí viene que dice que estaba en Alcaná de Toledo Cervantes Miguel de Cervantes Saavedra estaba en Alcaná de Toledo llegó un muchacho con cartapacios donde había una cantidad de papeles y como él es un gran lector se puso a leer y encontró que uno de ellos estaba en árabe entonces él dijo bueno me voy a encontrar seguramente aquí en Alcaná de Toledo algún morisco aljamiado ojo que eso es de aljama y aljamiado significa en este caso un moro que habla castellano así que buscó un traductor él lo encontró y cuando empezó a leerle en voz alta las primeras páginas escuchó decir Dulcinea del Toboso y ahí él se sorprende porque entonces entiende que está ante la continuación o ante la historia del Quijote y bueno y aquí viene la parte más metaficcional absoluta en la obra porque él encuentra un libro un documento original de un supuesto autor árabe Sir Hamete Benengeli que ha escrito sobre el Quijote hay ilustraciones las describe hay diferentes pasajes o descripciones de cada personaje que también las describe en este momento y finalmente será de aquí desde donde va a retomar ahora y de ahora en adelante la historia o sea que todo lo que se lee aparte del capítulo 9 hasta el final de la obra del Quijote de la Macha en su primera y segunda parte es decísame de Benengeli traducido y luego pues de alguna manera corregido podemos entender por Cervantes Cervantes nada más recibe la obra traducida que viene de otro autor metaficcional total también hay un elemento del texto y contexto ¿verdad? cuando dice que si algo no se le cree es porque en todo caso como el autor es árabe aquella gente es muy mentirosa pues de nuevo el prejuicio pues sobre la nación de los árabes o musulmanes ¿verdad? que viene desde la época de la reconquista de nuevo parte del contexto histórico del siglo XVII entonces hay literatura autorreferencia al autoconsciente tenemos el texto y su contexto con esa forma despectiva de hablar de los moros y obviamente metaficción bien aquí tenemos otro brinco importante en esto lo que va a acabar pasando es que se lo van a llevar al pueblo de Don Quijote después de otras aventuras engañado por el cura y el barbero como que estuviera enrujado en lo que está él ahí esto ya va para la segunda parte del Quijote hay que también decir algo importante entre la primera y la segunda parte hay una década aproximada y otro un Fernando de Avellaneda y de esto hablamos ¿verdad? en el otro video escribe el Quijote apócrifo es decir una supuesta la supuesta segunda parte de las aventuras del Quijote montándose en la fama del libro que Cervantes había publicado de la primera parte que insisto termina con la llevada del Quijote engañado como que estuviera enrujado se aprovecha de esto Tardensilla Fernando de Avellaneda de Tardensilla perdón Tordensilla escribe esta obra la publica hoy sería considerado plaja y obviamente sería demandado y tal no podría hacerlo pero en aquel entonces cuando habían estas leyes y entonces eventualmente mucho tiempo después Cervantes logra sacar su segunda parte y hay menciones constantes a esta segunda parte apócrifa falsa un autor que no es Cervantes bien la segunda parte del Quijote comienza una parte inicia con que el bachiller es un carrasco un hombre joven admirador del Quijote lector de la primera parte de las aventuras del Quijote porque existe ese libro y fue publicado por Sir Jamete Beningeli del autor Sir Jamete Beningeli el libro dentro del libro le habla y más bien le da un poco de cuerda sobre sus aventuras de caballero porque de nuevo don Alonso como que vuelve un poco en sí pero luego ya una vez más otra vez don Quijote entonces como ven de que se va a volver a ir el bachiller le dice a la ama y la sobrina al curio del barbero déjenlo que tengo un plan el plan será enfrentarlo a don Quijote como que él fuera un caballero disfrazado el caballero del espejo el caballero del bosque pero por un error no lo valora no le va a lograr ganar pero eventualmente se volverá a enfrentar a don Quijote una vez más disfrazado de caballero y cuando le gana le dice que lo que él tiene que hacer es regresar a su pueblo y nunca más volver a tomar las armas de caballero andante así es como logran en esa ocasión hacer que don Quijote ya definitivamente se retire cuando llega a casa él se deprime e intentan animarlo sus amigos y Sancho entonces ahí se le ocurre a don Quijote ahora metido en casa jubilado digamos de caballero andante pues esta supuesta derrota que sufrió él dice de que por qué ahora no son pastores y que entonces él va a ser un pastor y sus amigos van a ser pastores aquí hay obviamente parodia de la novela pastoril y por ahí por ahí comienza entonces el último capítulo verdad que es la muerte del capítulo 74 bien entonces aquí pues la referencia a toda esta nueva locura verdad de que van a ser pastores entonces sus amigos ya estaban esperando que lo hicieran porque pensaban que se podía animar y además porque esta era una locura pues mucho menos peligrosa obviamente que la que se creyera él un caballero andante aquí tenemos la parodia de la novela pastoril y en un momento dado don Quijote dice felicítenme ya no soy don Quijote de la mancha soy Alonso Quijano y ahí vuelve otra vez el círculo verdad al inicio donde ya don Quijote se da cuenta que él siempre es y ha sido perdón don Alonso Quijano aquí también se habla de cómo lo querían y lo amaban tanto como don Alonso Quijano como como don Quijote de la mancha estamos efectivamente ante el recurso literario del desdoblamiento también obviamente en conclusión de realidad porque él vuelve otra vez a decir que ahora él odia Madre de Gaula odia perdón no si odia Madre de Gaula odia todo lo que cabería él rechaza todas las cosas que hizo le pide perdón a Sancho por haberle hecho pasar por todas esas locuras y demás luego vuelve el tema de la metaficción porque dice dentro bueno está ya dando su último testimonio testamento perdón dice bueno si alguien encuentra al autor que hizo la historia que anda por ahí que es ese libro que aparece mencionado dentro del libro que sería la primera parte de las aventuras de don de la mano de ese también te ven en él dice que se disculpen con él por haberle dado ocasión haber escrito tanta tontería entonces ahí estamos otra vez literatura autoconsciente y metaficción aquí el Quijote está hablando del libro que leímos en la primera parte toda la primera parte de las aventuras que está por un autor ficticio esto es metaficción y hacia el final además se hace claro y explícito que el único autor real de la vida del Quijote es Sir Jamete Beningeli y que nadie lo puede resucitar aquí está haciendo referencia directa si más adelante lo será todavía más a ese Quijote apócrifo ese Quijote escrito por este hombre de Avellaneda de Tardecía que obviamente diputó mucho Cervantes y por eso aprovecha el último capítulo para meter bastante sobre esto ya también lo había mencionado en un capítulo anterior en el que estando todavía sus aventuras el Quijote y Sancho escucharon estando en una venta en una posada a unas personas hablando de las aventuras del Quijote y hablando después también del Quijote apócrifo es más Don Quijote va a tomar una decisión distinta a dónde se va a dirigir a qué ciudad a partir de a partir de ese Quijote apócrifo que dice que lo sitúa en tal ciudad y él dice ah pues no voy a ir ahí voy a otra precisamente para contradecir lo que había en edad había escrito también aquí en este texto hay una referencia clásica porque dice de que Cisamete Beningeli no puso al final de qué ciudad específicamente qué pueblo específicamente de la mancha era el nacimiento de Alonso Quijano para qué para que todas las manchas se disputaran a todos los pueblos su nacimiento al igual que lo habían hecho las siete ciudades de Grecia por nacimiento de Homero el gran autor clásico de la hilera de la odisea entonces aquí tenemos una referencia clásica griega pero también otro círculo completo del narrador reticente porque al principio del libro en la primera línea Cervantes dice como narrador en un lugar de la mancha quiero contar y luego al final Cisamete Beningeli que no da el nombre para que todos los pueblos se disputen el nacimiento bien metaficción obviamente y también acá donde agrega hacia el cierre verdad de que el prudentísimo Cisamete Beningeli y aquí pone entre comillados Cervantes las palabras textuales de Cisamete Beningeli a como aparecen en el libro con lo cual podemos una vez más inferir que el resto de la obra desde el capítulo 9 en adelante hasta 74 traducido por un supuesto traductor árabe que se encontró Cervantes fue también adaptado revisado modificado en estilo y agregar o quitando cosas por parte de Cervantes excepto esta parte que él en teoría la jala directamente de la fuente original del libro de Cisamete Beningeli los documentos que él encontró bien y entonces aquí dice de que Cisamete Beningeli le dice a su pluma o sea con lo que escribió el Quijote de que sólo ella la que podía escribir esta historia a despecho y pesar del escritor fingido de tordesillazco de tordesillas que se atrevió o atrever a escribir en forma con pluma de avestruz grosera y mal desliñada a las hazañas de mi verdadero caballero maleroso bien aquí critica la obra de Avianeda y la de Sistim y dice que básicamente nunca fue real que la real solamente es la que escribió Cisamete Cervantes metaficción obviamente literatura autoconsciente autorreferencial bien hasta aquí este análisis suplementario del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha espero que les sea útil les invito una vez más a suscribirse al canal darle like compartirlo y seguirnos en las diferentes redes sociales seguiremos compartiendo obras de la unidad 3 falta una el Borla de Sevilla y luego seguiremos avanzando en las de la otras unidades de Span Literature and Culture así como otros tópicos literarios del futuro por su atención muchas gracias